¿Qué es una micorrisa? Empecemos por definir ¿Qué es una micorrisa? Una micorrisa es un hongo que se desarrolla en el suelo. La importancia que tiene es que para poderse desarrollar necesita una planta. Sin la planta no se puede desarrollar. Eso es lo que llamamos una simbiosis. Entonces hay una simbiosis obligada. ¿Dónde qué pasa? La micorrisa se conecta al sistema radicular de la planta, donde la planta, por medio de su ATP, toma la energía, se la pasa a la micorrisa, la micorrisa con esta energía se desarrolla, forma un sistema radicular mucho más amplio y genera un beneficio totalmente increíble. Los beneficios son muchos. ¿Eso cómo qué efecto en forma general le da a la planta? Muchos. Por ejemplo, si la planta tiene... Cuando nosotros aplicamos un fertilizante, tenemos una pérdida muy grande de la aplicación del fertilizante, porque un fertilizante químico, vos aplicas el fertilizante y quedan las moléculas químicas que no son móviles, quedan en el suelo. Cuando nosotros aplicamos micorrisa, ese micelio, como es un hongo, tiene la capacidad de llegar hasta donde estén esas moléculas de nutrientes y transportarlas a la planta. O sea, que el beneficio nutricional es mucho mejor. Entonces vos estás compensando los nutrientes que estás aplicando, mucho más fácil los toma la planta. También si tenemos un mejor sistema radicular, entonces va a haber menos problemas cuando hay, por ejemplo, inundaciones. Entonces, ¿cierto? No va a haber volcamiento. O cuando hay problemas de sequía, entonces ya tenemos más formas de tomar nutrientes. Entonces, en un problema de sequía, la planta va a durar mucho más con micorrisa que sin micorrisa. Esos son muchos de los beneficios que tiene la micorrisa. Bueno, entonces, de forma general, es un hongo que se asocia con la raíz de la planta. Esto hace que la raíz crezca más, tenga más sitio de exploración y, por lo tanto, la planta va a estar mejor nutrida. Sí, la planta va a estar mejor nutrida y va a tener un mejor anclaje en el sistema radicular. Bueno, ¿tenemos algunos ejemplos prácticos de cultivos donde se demuestra ese comportamiento? Claro, nosotros trabajamos en muchos cultivos. Nosotros empezamos en el cultivo que es mucho más intensivo que es en la zona del Oriente Antioqueño, que es flores. Que, como usted sabe, el cultivo de fresas es un cultivo que es muy intensivo donde tiene que haber un desarrollo exacto del cultivo. No puede haber problema, no puede haber ningún desarrollo mal formulado porque las pérdidas pueden ser muy grandes, ¿cierto? Entonces, nuestros cultivos, por ejemplo, son flores. Nosotros tenemos cultivos en flores donde desarrollamos mucho más grande la floración, las plantas crecen mucho mejor, hay una mejor protección en el sistema radicular, lo que dice que podemos tener un mejor control de hongos patógenos, o un control no, perdón, lo que tenemos, un mejor desarrollo del sistema radicular y cuando hayan patógenos, el sistema radicular está mucho mejor, entonces hay mucho más capacidad de resistencia de la planta por hongos patógenos. Fuera de eso, la altura es mucho mejor, la floración, hay floración mucho más rápida porque la micorrisa es el convenio con los nutrientes de que florezca mucho más rápido, ¿cierto? Que nos podemos ahorrar ocho, quince días, ¿cierto? Eso es lo que hace la micorrisa. ¡Gracias!